Cuando el desempleo se dispara, el empleo desaparece, y el sector inmobiliario se desploma. De acuerdo, cuando eches un vistazo a los eventos que están sucediendo y empiezas a pensar en el futuro, has oído a mucha gente en el escenario hoy, 2024, el año de las materias primas. ¿Crees que también es así? Sí, definitivamente, especialmente la plata. Esta es una moneda de plata del 64. En 1964, sacaron la plata de la acuñación, y en el 71 sacaron el oro de los dólares. Ahora mismo, todo es dinero falso. Toda la economía se está ejecutando sobre la deuda. ¿De acuerdo? Y América es ahora la mayor nación deudora del mundo. El activo número uno para América hoy es la deuda de préstamos estudiantiles. Obama hizo eso. Él ha endeudado a la juventud de nuestra nación, solo para pagar nuestras cuotas militares. Cierto, de acuerdo. Bueno, entonces profundizamos un poco más en esto. Hablamos de los baby boomers y de la gente endeudada. En términos de finanzas personales, ¿te preocupa la población de Estados Unidos en 2024? En todo el mundo hay crisis de deuda, pero ¿dónde estamos nosotros ahora mismo? Estamos hablando antes de esto. En el 74 estaba saliendo del Cuerpo de Marines. Volé para el Cuerpo de Marines en Vietnam. Hice dos viajes y cuando volví en el 74, el Congreso aprobó una ley. El Congreso de Estados Unidos, ERIZA, Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados, dio lugar a los 401k, a los IRA, a los RRSP en Canadá. Los 75 millones de boomers americanos fueron la primera generación sin planes de jubilación. Por eso, lo que le digo a la gente es, puedes mirar a la guerra en Ucrania, puedes mirar a China, puedes mirar la deuda, pero tenemos 75 millones de baby boomers estadounidenses que están a punto de quebrar porque el 90% de ellos están en el mercado de valores. En el S&P 500, mira lo que hace la FED. No me importa nada lo que haga la FED si nos están viendo. Cuando el S&P se desplome, vas a tener a boomers sin hogar en todas partes. Por eso le digo a la gente estas pequeñas cosas. De repente, en el 74, pasaste de tener una pensión a no tenerla. Y a mi generación es la primera generación sin pensión. Escribí un libro llamado ¿Quién robó mi pensión? Y así es como Wall Street se enriquece. Tampoco me gusta Wall Street. Lo sé, ¿te he escuchado? Me gusta lo duro. Lo duro, entonces ese es el consejo que se les da a los boomers donde ponen su dinero. ¿Cuál es el plan? ¿Qué les aconsejas? Soy un disco rayado. Oro, plata, Bitcoin, no ETFs. Nada de ETFs. No quiero tocar ninguna cosa que alguien pueda imprimir. No me gustan los dólares, no me gustan los bonos, me gustan los activos duros. Ok, vamos a cambiar a los activos duros. Es decir, recientemente en Twitter estabas hablando sobre el hecho de que obviamente eres un defensor de Bitcoin, tienes algo de Bitcoin por ahí. Hace poco se lanzaron los ETFs de Bitcoin al contado. Tengo curiosidad con la influencia y viniendo cómo va la madurez de ese mercado. ¿Dónde estamos con la cripto? ¿Menos volatilidad? ¿Más dinero duro entrando? No, voy a hacer una fortuna. Solo tengo 66 Bitcoin. No tengo muchos. Pero cuando se abrió el mercado a los ETFs, ahora toneladas de dinero de jubilación han entrado. Una vez más es el dinero de la jubilación. Esa entrada hará que la cripto despegue y están estimando que Bitcoin llegue a 500 mil y todas esas cosas. No les presto atención a eso. Solo le digo a la gente cuántas monedas reales tienes. Yo tengo 66. ¡Qué gran cosa! Pero... ¿y qué? Juguemos. ¿Totalmente así? ¿La volatilidad no te preocupa en absoluto, especialmente cuando llegan estas entradas? Sí. De acuerdo. ¿Ha cambiado? Es la oferta y la demanda. La oferta se mantiene en 21 millones. La demanda sube. Entonces, ¿qué pasa con la gente que está en casa queriendo exponerse un poco a la comunidad Bitcoin y por eso están pensando en el ETF de Bitcoin? ¿Tu consejo es que no miren ahí? Eso depende de ti. A mí simplemente no me gusta el papel. Soy un tipo de activos duros, como yo he dicho. Yo era uno de esos tipos que están ahí fuera tratando de conseguir el acuerdo soñado del oro. Aquel que los chinos me quitaron. No soy el mejor asesor financiero que puedes tener. Hablamos un poco de cuando asesoras a las empresas. ¿Cuáles son los temas que las empresas están buscando en este momento en términos de mineros de oro y plata? Aquellos que realmente tienen éxito encontrando esos recursos. ¿Qué es lo que van a estar buscando en el 2024 en términos de, ya sabes, esos eventos masivos que potencialmente tendrán lugar? Bueno, me gusta estar seguro de que esas minas están a punto de salir a bolsa. ¿De acuerdo? Hace tiempo hice publica una mina en Toronto. Primero en el BSE, en Vancouver, luego la emigré a Toronto. Pero mi última mina se ha hecho pública en la bolsa de Nueva York. Puede que le reste importancia al papel, pero es mi papel y estoy muy contento con él. Cuando me preguntas por estos mineros, quiero averiguar cuál es su salida. ¿Cuánto van a tardar en salir a bolsa? Y si no creo que tengan un equipo que pueda hacerlo público, estoy fuera. Sí. ¿Eso es liquidez? ¿Tratas de encontrar liquidez en las colocaciones privadas y normalmente encuentras? Quiero decir, estamos en 2024 ahora. Es un año muy interesante. Los inversores minoristas no están comprando acciones ahora. Hay una crisis de liquidez de capital en el sector. Háblame de por qué un año como este podría ser tan importante porque podría cambiar realmente las materias primas. Porque el dinero inteligente está en las materias primas ahora mismo. Es decir, tenemos, fíjate en la minería, cada cohete. ¿Conoces estos tomahawks que están entrando en Ucrania? Creo que hay 14 libres de plata o alguna cantidad limpia. La plata está siendo volada en pedazos. Y la plata está en todas partes. Es solar. Ayuda en la esterilización del agua y demás. Y la plata sigue estando en el 60% de su máximo histórico. Y tengo minas de plata. Estoy muy, muy contento con la plata. Espero que el precio se mantenga bajo por más tiempo para que pueda acumular más. Interesante. Tengo una estrategia más. ¿Poseo muchas águilas de plata? ¿Águilas de plata estadounidenses? Sí. Y hay un rumor que no creo que suceda. Pero si el dólar le va mal, siempre tendrás que comprar. Yo usaré las águilas de plata como dinero. Vale. Así que tengo plata como mi activo de respaldo, si sabes a lo que me refiero. Interesante. ¿Qué opinas de la digitalización de las divisas? Se está hablando mucho de ello. Tenemos a los BRICS. Tenemos la crisis económica de la deuda estadounidense. Económicamente. ¿Dónde estamos como sociedad? Es una buena pregunta. Y es como todo empezó. El mayor problema en Estados Unidos y en el mundo de hoy es que la generación de la posguerra está a punto de quebrar. Cuando la generación boom americano quiebre, ¿será como si China viniera abajo? Porque ahora mismo la generación de boom ha estado alimentando el mercado de valores. La mayoría de ellos, únicamente el S&P 500, ya sabes, papel. Y cuando ese S&P se desplome. Los boomers americanos se irían con él. Y eso hará que todo el mercado caiga. Por eso tantas personas han vuelto a observar lo que pasó en el 74. Cuando los planificadores financieros intervinieron y comenzaron a vender papel a los boomers. Ya sabes, lo llamaron el 60... 40. 60% en acciones y el 40% en bonos. ¿Qué fórmula más estúpida? Ha funcionado hasta ahora, pero no va a funcionar en el futuro. Por ello, estoy advirtiendo a los boomers en este momento. Para un tipo joven como tú, como los viejos se hundan, tú los vas a pagar. Es verdad, ¿cierto? Y un tipo como yo entra y se quita ese papel, como has dicho, estamos pagando precios altos por ello en este momento. Todo ha cambiado, entonces, ¿va a suceder algún tipo de igualación? No lo sé. Los boomers controlan mucho. Fuimos la generación más afortunada de la historia. Mi generación. ¿Cierto? Y se dirigen a la salida. Vuestra generación tiene que tener más cuidado. Al final, vuestros padres van a tener que mudarse con vosotros. Les quiero, tengo que decirlo. Pero eso también afecta al mercado inmobiliario. Sí, cambiamos al mercado inmobiliario. Obviamente eres un gran tenedor, no hay duda sobre ello. Y tu libro también enseña sobre el mercado inmobiliario. Tengo curiosidad por saber qué está pasando con la crisis de la deuda en Estados Unidos. Está empezando a pellizcar al consumidor. ¿Cómo está el mercado inmobiliario en Estados Unidos? Bueno, el mercado inmobiliario residencial depende del empleo. Y ahora mismo, en la conferencia estábamos hablando de cómo el desempleo está a punto de dispararse. Cuando el desempleo se dispara, el empleo desaparece. Y el sector inmobiliario se desploma. Con los boomers empezando a perder sus casas porque es el único activo que tienen. Porque los bonos van mal y el S&P va mal. Tenemos un gran problema y es que la generación boomer se está yendo a la quiebra. ¿Se espera que sea nuestra generación la que vaya a comprar la caída en sí? Bueno, a mí no me gusta la reserva federal. Es lo que puedo decir. Por eso lo del oro, la plata y Bitcoin. Dejé de escuchar lo que dice Wall Street. No me gustan los planificadores financieros. Son buena gente, pero van a venderte acciones, bonos y papel. Sí. Y hasta ahora el 640 ha funcionado. 60% en acciones, 40% en bonos. Pero el mercado de bonos se está desplomando ahora mismo. Sí. Está pasando por un momento muy volátil. Sí. Pero hemos escuchado a algunas personas en el escenario decir que no les importa ganar únicamente un 4% sobre su cartera este par de años. Incluso con esta volatilidad. Entonces, ¿ese es el consejo? No lo hagas. No, ¿4% o genial? Sí, te he entendido perfectamente. Es que yo hago el 10. También soy un prestamista de dinero duro. Sí, sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Por eso voy a encontrar un tipo como tú con un startup o algo así. Me gusta financiar emprendedores. Bien. ¿Y si puedo obtener una mayor tasa de retorno por el dinero duro allí? Hago alrededor del 10,5% con mi dinero. Sí, interesante. Cuando miras a las acciones de energía o a las empresas de energía en este momento, quiero decir, geopolíticamente tenemos un desastre sucediendo en el Mar Rojo en este momento que podría llegar a salpicar a nuestra cadena de suministro. ¿Existe alguna oportunidad con estos precios tan bajos de entrar y recoger más para el tema de la energía? Tengo mucho petróleo. Tengo un montón de petróleo, fracking y todas esas cosas. Pero también fui a la escuela de para el petróleo, conduje petroleros para Standard Oil y luego piloté helicópteros de combate en Vietnam para el cuerpo de marines. La energía dirige el mundo. Este tipo Biden es uno de los mayores criminales. Es una familia del crimen muy violenta. Su primer acto fue cortar el oleoducto a Keystone de Canadá, Estados Unidos. Cuando lo cortó, estaba vendiendo petróleo a 30 dólares el barril cuando Trump era presidente. Y en el momento en que Biden llegó a la oficina y cortó el oleoducto, el petróleo pasó de 30 a 130. Casi voto por Biden por eso. Estaba haciendo una fortuna, pero supe lo que este socialista estaba haciendo. Estaba haciendo que la inflación se disparara para quebrar a los pobres y a la clase media. Biden es un criminal, igual que su hijo. Y lo segundo que hizo fue abrir el muro para dejar pasar a todos esos migrantes. Biden no es un buen hombre. Es uno de los peores presidentes que hemos tenido. ¿Se ha producido ya esa transferencia de riqueza o estamos en medio de ella? Bueno, mira lo que ha hecho la inflación. Ya. Si Biden hubiera cortado ese oleoducto canadiense, el petróleo todavía estaría a 30 dólares el barril como cuando estaba Trump. Por eso Trump se subió al escenario. Es un buen amigo mío. Escribí dos libros con Donald. Él dice, perfora, bebé, perfora. Podemos arreglar el problema. Quiero deshacerme de estos nazis, socialistas, comunistas, marxistas, llamados demócratas o del partido liberal. Están matando a nuestro país. ¿Vamos a entrar en recesión? Creo que ya estamos en ella. Sí. La definición es esta. Si tu vecino pierde su trabajo, estás en recesión. Pero si tú pierdes tu trabajo, estás en depresión. Eso es interesante. Y ahora sabemos por los últimos que han pasado por este panel que el desempleo está a punto de dispararse. Cuando el desempleo se dispare, el mercado inmobiliario se derrumbará y las acciones se estrellarán. Los bonos caerán. Eso es lo que estoy diciendo. En realidad, el mayor cambio se produjo en 1974, cuando se aprobó ERIZA, que empató con la primera generación sin pensión y con 75 millones de baby boomers americanos sin dinero. Nadie vigila eso. Nadie lo está haciendo. La transferencia de riquezas de la que estás hablando se está produciendo de alguna manera ahora mismo. Volviendo a las materias primas, antes de que te vayas mirando a este año, quiero decir, vamos a entrar en una crisis de capital dentro de este mercado en particular. Mucha gente es consciente de que tenemos que ir a la tierra y obtener los productos básicos y queremos cumplir con este nuevo mercado verde y este tipo de economía que mejora la transpiración. ¿Qué opinas al respecto? Creo que las materias primas son el futuro. Es decir, hay que salir de este papel falso. Verás, el dólar estadounidense es deuda. Eso es lo que pasó en 1971 cuando Nixon sacó el dólar del patrón oro. Se convirtió en deuda. América es la mayor nación deudora del mundo. Todo el mundo está en papel, acciones, bonos, fondos, montos, ETFs. Yo quiero el activo duro. Soy el tipo del activo muy duro, sin riesgo de contraparte. Ya no volverá a hacer negocios más con China porque se quedaron con mi mina de oro. Todavía estoy resentido. ¡Me robaron mi mina de oro! Juegan un juego duro, aún así su economía está en serios problemas. Está en serios problemas, quiero decir, no parece estar llegando a ningún lugar rápido. Nuestro dólar tiene problemas. Por eso están los bricks y todo lo demás. Es por lo que es muy importante que nosotros, como individuos, no es lo que hace la Fed, no es lo que hace el tesoro. Es lo que tú vas a hacer. Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto oro, plata y Bitcoin tienes en tu posesión, no en la economía? También ha parecido que durante mucho tiempo el gobierno simplemente ha estado inyectando dinero en términos de estímulo, dinero falso. Si se quiere, sigo acumulando los datos y mientras escuchamos a algunos de los analistas en el escenario, siguen diciendo que esperan que la Fed no baje de ese 2%. Esta tasa de interés del 0% ha sido ridícula. ¿Qué opinas? No sigo a la Fed. Todo esto va de cuánto oro, plata y Bitcoin tienes. ¿Qué tan seguro es tu flujo de efectivo entrante? ¿Tienes una pensión? ¿Tienes seguro médico? ¿Necesitas cuidarte ahora mismo? Sí, demasiada gente presta atención a cosas que no pueden controlar. No puedo controlar a la Fed, al gobierno, al presidente. Pero puedo controlar mi cartera de inversiones. Eso es lo que J. Martin estaba haciendo. J. siempre dice al principio del programa, estoy buscando el mejor lugar para mi dinero. Y todo el mundo debería estar haciéndolo. Por todo esto, en 1974 es un año crucial porque todos los estadounidenses de repente les dijeron, no tienes pensión, a mi generación. Mi padre tuvo una pensión, yo no. Y luego dijeron, oh por cierto, tenemos estas acciones, bonos, fondos, mutuos. Y yo dije, nos están jodiendo. Todo esto tiene que volver a casa. Probablemente en los próximos 2 a 4 años, el S&P bajará el desempleo y aumentará de presión. Así de cerca estamos. ¿Gran depresión? Sí, realmente creo que estamos en sus inicios ahora mismo. Bueno. Quería dejarle al público con esta nota positiva, pero... Oro, plata. Oro, plata y Bitcoin. Me voy a hacer rico. Sí, y así es como funciona. Es decir, si nos fijamos en la transferencia de riqueza de la clase media a los ricos, ¿eso es lo que está ocurriendo? No es ni siquiera eso. Los activos están cambiando de manos. Uno de mis profesores me enseñó sobre minería. Su nombre era Frank. Estaba de pie en medio de la bolsa de Nueva York cuando se estrelló. Toda esta gente empezó a tirar sus acciones y él las recogió. El papel se hizo multimillonario, ¿de acuerdo? Verás, en tiempos de cambio, por lo que estamos pasando ahora mismo, es cuando la nueva riqueza da un paso al frente. Pero si estás haciendo la fórmula de mamá y papá... Oh, tengo un planificador financiero. Tengo acciones, bonos, fondos mutuos, 60-40, bla, 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 bla. Pero hay más oportunidades que van a surgir, por eso estoy aquí en Kitco. Quiero decir en la VRIC. Porque los recursos, lo que es real, va a ser la pregunta más importante. Alguien va a decir, ¿es real? ¿Es esto oro real? ¿Esto es plata real? ¿Es esto Bitcoin real? Y ahí es donde queremos llegar en los próximos años. La gente sabe que algo está mal con esto de aquí. Pero de todos modos, deja contarte una historia rápida. Gracias a tipos como tú, Kitco y demás, se me empezó a conocer como el gurú de los metales preciosos. Estaba en 6Fuey en el mostrador de la barra de ensaladas y toda. Es decir, la gente sabe que algo anda mal. Hace dos semanas estaba de pie en el 6Fuey esperando a conseguir algo de ensalada de col cuando unas cuantas mujeres se acercaron y me dijeron, ¿en qué deberíamos invertir? ¿En qué deberíamos invertir? Acababa de conseguir esto de aquí. Es un cuarto de dólar previo al 64. Esto es real. Esto es plata de verdad. Lo conseguí en America Gold Exchange. Y Dana Samuelson le echó el gancho. ¿Qué fecha data? En 1964 empecé a invertir en plata cuando tenía 17 años. Hoy me doy palmaditas en la espalda. Probablemente tengo más oro y plata que la mayoría de los expertos de aquí, porque empecé hace 60 años. Les mostré a las mujeres esta moneda. Resultaba que la llevaba conmigo. En el bar de ensaladas. Exacto. Resulta que la tenía porque Dana me la había enviado desde Austin, Texas. Cuando esas mujeres empezaron a preguntarme, me decían, ¿cuál es la mejor inversión? Porque los bienes raíces están bajando, las acciones están bajando. Las saqué y las sustuve. Aquellas pequeñas mujeres se volvieron locas. Oh, debería invertir en eso. Dije, sí, dame esto. Me miraron y dijeron, ¿3 dólares por eso? Les dije, que sí. Y sus cerebros se volvieron locos. ¿Por qué te daría 3 dólares por eso? Dije, está bien, dame 2. Y sus cerebros se volvieron aún más locos. ¿Por qué te daríamos 2 dólares por eso? Esto es la plata previa al 64. Lynette Zhang de Arizona. Es también numimástica. Estaba sosteniendo esto así y se volvieron locos. Se olvidaron de servirme en la ensalada de Cole. Dijeron, ¿por qué deberíamos darte 2 dólares por eso? Dije, porque es lo que vale. Y este es el problema. La persona promedio americana o lo que sea, piensan que esto es dinero. Esto es dinero falso. Esto es real. Y trato de advertirles, probablemente, de aquí a 10, esto pasará a valer 10 dólares. Pero, para los estadounidenses, la mayoría de la gente en el mundo, porque fueron a la escuela, trabajan por dinero. Ellos ahorran dinero para salir de la deuda. Pero esto es falso y esto es real. Por eso he venido a BRIC. Porque hace más de 30 años, yo era uno de esos jóvenes queriendo lanzar mi mina de oro la cual los chinos terminaron quitándome. Como he dicho, cuando Biden llegó a la oficina, su primer acto fue cortar el oleoducto Kiston XL, lo que disparó la inflación. Sí, claro. Y luego le echa la culpa a las tasas de interés. Cierto. Él es el tipo que lo hizo. En realidad, odio usar la palabra conspiración, pero es lo que hizo. Y luego abrió las puertas a todos estos inmigrantes que para que entrasen. Y estamos pagando a cada inmigrante 2,200 dólares al mes. Nuestros jubilados y la seguridad social reciben 1,200, pero vamos a pagar a un mini inmigrante que llega de la frontera a 2,200. Estamos en bancarrota. América es la mayor nación deudora en la historia del mundo, así que ya sabes, quiero mantenerme lo más lejos posible. Si la Torre Eiffel o el Empire State Building se vinieran abajo, iría a la dirección opuesta. Sí. Pero mucha gente será muy rica y por eso estoy en este evento. La tecnología fracasa hasta que tiene éxito. Todas las personas con dinero en la Tierra van a perder la mitad de su riqueza en los próximos 48 meses si no hacen nada. Si eres uno de los mil millones de personas en una economía desarrollada en colapso, vas a perderlo todo si no haces nada. La solución es una red monetaria digital que no disipe energía a la que puedas acceder donde nadie pueda corromperla y puedas asumir la custodia personal de tu dinero. Puedes vivir en un mundo donde alguien que no conoces puede robarte todo tu poder económico sin tu consentimiento, sin tu conocimiento o puedes vivir en un mundo en el que nadie puede hacerlo. Tú eliges. Esta nueva cosa que llamamos Bitcoin ha evolucionado. Y Bitcoin es escasez digital. Son 21 millones de monedas de oro flotando en el ciberespacio. No puedes hacer más funcionando en un conjunto descentralizado de nodos. Ningún ser humano, ningún CEO, ninguna empresa, ningún gobierno puede impedir que funcione. Nadie puede joderlo. Será 21 millones para los próximos mil años muy probablemente. Y esos 21 millones de cibermonedas, Bitcoin ahora pueden capturar la energía monetaria del oro. La plata, los bonos, las acciones, los índices inmobiliarios. Y mientras hablamos, estás viendo esta energía monetaria desmaterializarse y transformarse en lo que es en esencia oro virtual. y esa red monetaria virtual está creciendo. Este año un 300%. Sí. Cada año durante la última década un 200% se está construyendo, construyendo y construyendo y está virtualizando balances enteros de compañías y está virtualizando tesorerías de individuos. No hay razón para pensar que se detendrá en la próxima década porque una moneda de oro virtual o un lingote de oro virtual en la red Bitcoin no tiene masa. Puede moverse a la velocidad de la luz. Es un millón de veces mejor que un lingote de oro real, un millón de veces más inteligente, un millón de veces más rápido, un millón de veces más fuerte, un millón de veces más duro que un lingote de oro real. Al igual que si puedes llegar a hablar con un millón de personas en una docena de idiomas, serás un millón de veces más persuasivo como profesor virtual. Y así lo que tenemos es una próxima generación de dinero y una próxima de generación. Un conjunto de actores en la onda virtual que están virtualizando todo. Y eso va a dominar nuestra, ya sabes, nuestra sociedad durante la próxima década, esa transformación. ¿Sabes? Si estoy sosteniendo un medallón de oro, es una réplica del premio Nobel, uno de mis invitados ganadores del premio Nobel, se lo dejó en mi sofá. No, en realidad es solo un trozo falso de chocolate que me sobró en Hanukkah, pero me creo todo lo que me digas, soy un invitado agradable. Lo sé, lo sé, esa es tu reputación, extremadamente agradable. En el canto de estas monedas, y lo encontrarás en cockers y dimes, pero no lo encontrarás en nickels o pennies, están estas crestas. ¿Sabes cuál es el propósito de estas crestas? ¿Sabes cómo se llaman? Siempre he tenido esa curiosidad. ¿Siempre he creído que evitaba que la gente afeitara las monedas o algo así? Exacto, así es. Es una forma que desde la época de romanas hacía. La gente solía recortar monedas, les quitaba un poco y esa era la única forma que tenían de acumular lo suficiente de estas monedas. Así podían acumular una moneda completa. En realidad estaban devaluando su dinero y los romanos lo sabían. Nadie lo resolvió hasta que un hombre con el nombre de Isaac Newton apareció y realmente condujo a una gran catástrofe, especialmente en la comunidad judía de Inglaterra en el 1200, lo que fueron básicamente expulsados de Inglaterra por una evidente sospechosa de cometer este tipo de fraude monetario y así sucesivamente. Por supuesto, no era cierto y más tarde cuando Isaac Newton se convirtió en el jefe de la Casa de la Moneda dijo, está bien, pongamos estas prestas. La razón por la que tenemos en los Quirks es porque como sabéis el Quirks solía ser un cuarto de onza de plata. Un Beniquet no tiene estas crestas porque está hecho de un metal de base. No hay beneficio en rebajar un Beniquet frente a una moneda de plata. Por supuesto, actualmente no hay plata en nuestra moneda en Estados Unidos, pero la noción de que esto tenía que ocurrir fue debido a la escasez del oro. Puedo decirte que el oro que tengo, y si esto fuera un verdadero premio Nobel, valdría alrededor de 24.000 dólares. Este oro proviene de la colisión de dos enormes estrellas de neutrones, y eso ocurrió hace quizás 5.000 millones de años en nuestra región de la galaxia. El enriquecimiento de neutrones, básicamente un átomo gigante, no de 56 neutrones, sino de 10 o 56 neutrones o algo así, se juntó y su metralla produjo el oro que encontramos ahora. Estás diciendo que solo vamos a tener ya sabes 21 millones de monedas que se subdividen en tantos satoshis o bitcoins, pero no creo que vaya a haber otra estrella de neutrones. Digámoslo de esta manera, si otra estrella de neutrones colisiona cerca de la tierra, tendremos problemas mucho mayores que nuestra situación monetaria. Pero ya sabes, el hecho es que es mucho más escaso que encontrar a un amigo en la calle, el mío es bitcoin. En otras palabras, ¿cómo podemos estar tan seguros de que tiene esta permanencia y tiene esta resistencia durabilidad lo que lo convierte en un verdadero almacén de dinero? Al igual que lo que estas estrellas de neutrones hicieron por nosotros muchos miles de millones de años atrás. La historia del dinero es que los seres humanos buscan algún sistema que puedan utilizar para almacenar e intercambiar valor entre ellos y consigo mismos a lo largo del tiempo. y hemos usado conchas marinas y hemos usado cuentas de vidrio y hemos usado oro y plata y cobre y hemos usado papel que representa oro y hemos usado fiat y nos estamos moviendo hacia el uso del bitcoin. En términos de escasez, el dinero o mercancía es cuando uso ganado. Es decir, te lo cambio por ganado o te lo cambio por trigo, al igual que los primeros americanos usaban tabaco. Todavía lo hacen muchos. Sí, todavía lo hacen. No podían conseguir dinero de los británicos y por eso comerciaban con fardos de tabaco. El problema con las materias primas es que a medida que sube el precio, el ingenio humano y la tecnología se ven incentivados a producir más, ¿cierto? Si puedo hacer una cosa, si duplico el precio del tabaco, entonces alguien va a cultivar más tabaco, ¿verdad? Si lo hago con la madera, haré más madera. Algunos productos básicos son realmente fáciles de producir. La materia prima más difícil de producir, que también tenía las características que queríamos para el dinero, era el oro. A fin de cuentas, necesitamos que fuera duradero y estable. Tenía que durar mil años, ¿cierto? El tabaco no dura mil años, ¿cierto? Algunas cosas son difíciles de producir, pero no son estables a temperatura ambiente y no son maleables. Otras cosas son muy estables, pero no son lo suficientemente duras para producir. Otras cosas no son subdivisibles. Tengo que ser capaz de ellas, ¿sabes? Puede decir que ciertamente es el oro al que distingo de entre otros metales. La humanidad se decidió por el oro, pero al final del día, cualquier cosa hecha por el nombre, podemos producir más de ella. Extrajimos oro. Los mineros de oro producen alrededor del 2% más de oro cada año y en promedio eso ha estado sucediendo desde que se tiene memoria. Eso significa que si yo tomara todo el dinero del mundo y comprara oro con él y tuviera el 100% del oro del mundo dentro de 100 años, tendría el 12,5% del oro del mundo. Si estoy utilizando el oro como reserva de valor, tendré una tasa de inflación del 2% debido a la extracción del oro. Por cierto, el petróleo es un depósito de valor. Cuando los precios del petróleo eran de 30 o 40 dólares el barril, terminamos luchando en las guerras del golfo. Nos fuimos al golfo a luchar una guerra porque teníamos miedo de que el precio del petróleo subiera demasiado y hubiera escasez de petróleo con el tiempo. El precio del petróleo subió a 100 dólares el barril de flujo de capital de los grandes bancos a los frackers y entonces empresarios petroleros como Shespeak Energy empezaron a hacer fracking y la producción del petróleo en Estados Unidos pasó de 5 millones de barriles al día a 10 millones de barriles al día en 5 años y no ha cambiado en 50 años. La sabiduría convencional era que teníamos una escasez de petróleo con suficiente sabiduría convencional habríamos luchado en una guerra. Es una convicción bastante fuerte pero en realidad no tuvimos una escasez de petróleo. Lo que teníamos era un precio demasiado bajo para justificar que el ingenio humano y el capital resolviera el problema y tenemos el mismo desafío con el dinero de los productos básicos como el oro. Si el precio del oro se mantiene en un nivel constante de 2 mil dólares la onza se puede esperar la cantidad de oro que se extrae de un 2% más al año y es bastante predecible pero si el precio del oro se fuera a 20 mil dólares la onza entonces tendríamos tres incentivos perversos para hacer del oro una apuesta arriesgada. Uno es que habría 10 veces más incentivos para que los mineros produjeran oro habría más equipo más capital y iría más rápido esquilmarían las reservas más rápido trabajarían a un ritmo mayor e inventarían nuevas fórmulas químicas y nuevas tecnologías para extraer oro si tuviesen el incentivo para hacerlo. Más o menos todos esos inteligentes graduados del MIT salen de la escuela y aceptan el trabajo mejor remunerado por lo que si decides duplicar el salario de los ingenieros de minas te harías con todas las personas más inteligentes del mundo e intentarían hacerlo. Ese es el primer reto el segundo reto es que el oro está centralizado lo que significa que puedes hipotecarlo y puedes venderlo a corto plazo. No hay forma de que estés seguro de que el banco que tiene todo el tu oro no haya vendido oro dos veces sin decírtelo porque no puedes razonablemente retirar 100 millones de dólares de oro y guardarlo debajo de tu colchón. Pero y eso significa que el oro siempre ha estado plagado de gente que emite billetes contra el oro sin suficiente oro para cubrirlo. El ejemplo más famoso es el de Nixon saliendo del patrón oro en 1971 cuando Estados Unidos imprimió más dólares que oro tenían para respaldarlos y tuvieron que incumplir esa promesa pero no es el único ejemplo. quiero decir los últimos 2000 años son la historia de todo tipo de regímenes los romanos degradaron su moneda y redujeron el número de gramos y monedas de oro y esta devaluación de denario fue parte de la razón de la caída del imperio romano. Todo tipo de monarcas e historias medievales Europa solía emitir notas de crédito y similares respaldados por oro cuando los emitieron en exceso no pudieron cumplir con ello entonces también se arruinaron. La mayoría de los países tienen este problema con el tiempo Estados Unidos lo tuvo y lo tienes a día de hoy hay muchos ejemplos de bancos que venden oro al descubierto sin tener oro que lo respalde e incluso los estados nación lo hacen y pueden hacerlo para manipular el precio como quieren. Es una cosa corruptible y finalmente puede ser confiscado porque si compras suficiente oro tiene que ser centralizado en unas pocas bóvedas y es muy caro de mover. No es práctico para 100 millones de personas tener la custodia personal de su oro mientras que si nos fijamos en algo como Bitcoin Bitcoin es auditado cada 10 minutos por 10 mil nodos es muy difícil si no imposible mentir al respecto. esos 100 millones de personas pueden tener custodia personal si quieren porque no tiene masa. Si el precio sube a mil millones no se puede fabricar más la razón por la que es escaso es porque el protocolo por cierto tenemos otras cosas escasas en el mundo por ejemplo la conservación de la energía ya sabes la primera ley de la termodinámica y la segunda y la tercera y los sistemas termodinámicos cerrados todos ellos operan basados en la escasez o la conservación de la energía y las matemáticas se basan en la idea de que 2 más 2 son 4 no 5 ni 3 es decir las matemáticas son conservadoras en ese sentido si quitas la ingeniería conservadora tus barcos no flotan tus aviones no vuelan los sistemas neumáticos e hidráulicos no funcionan los sistemas de ingeniería eléctrica fallan si no tienes un sistema cerrado la fuga los destruye a todos bitcoin está diseñado como una red de monitoreo de ingeniería es un sistema cerrado la razón por la que está cerrado es porque el protocolo lo cerró no hay ninguna ley que diga que tienes que escribir código para hacer una cripto red conservadora hay redes cripto en donde realmente se infla el suministro de dinero o inflan el suministro de tokens cada año hay algunas que no tienen límite de acuerdo bitcoin resulta ser una red cripto conservadora porque fue diseñada para ser una moneda deflacionaria podrían haberle incorporado una tasa de inflación del 2% hubiera sido perfectamente como el oro ¿cierto? cierto pero pusieron una tasa de inflación del 0% en el largo periodo de tiempo es decir una vez que aceptas el hecho de que hay un tope de 21 millones de monedas pero lo que realmente lo hace escaso son dos dinámicas una de primer orden y una dinámica de segundo orden la dinámica de primer orden es una red descentralizada que se ejecuta en miles de nodos y ningún nodo puede cambiar el consenso y así es imposible cambiar la forma en que funciona la red sin tomar el control de toda la red que es descentralizada con inercia masiva aunque me apuntaras con una pistola en la cabeza no podría hacerlo aunque quisiera ningún país podría ninguna empresa podría ningún ingeniero podría y es por eso que quiero decir esa es realmente la esencia de la cripto esta idea de un hitos verdaderamente descentralizado y bitcoin es el mejor ejemplo de una red de cripto descentralizada verdaderamente exitosa pero lo de segundo orden respecto al caso de ser escaso es que podrías copiarlo podrías clonarlo el argumento es y si clono y creo bitcoin cash bitcoin gold bitcoin satoshi vision bitcoin 42 marvel cinematic universe 2947 es como si siguieran creando más universos ¿verdad? universos paralelos y si eres un fan de los comics finalmente ¿en qué universo muere lo ves no? o no muere ¿se me ha olvidado? en realidad te pierdes ese es el problema con la clonación la razón por la que no funciona con el dinero y se ha intentado han fallado 7000 8000 veces es porque una vez que hay un efecto de red masiva y no solo tiene que ver con la ley metacalf la ley de metacalf es un modelo imperfecto es más como la ley de metacalf junto con un montón de astrofísica newtoniana esparcida es la gravitación la energía gravitacional en una red porque cuando 100 millones de personas se unen a la red por supuesto se van a resistir a cualquier otra red pero cuando 20 de esos 100 millones de personas tienen 1000 millones cada uno y se unen a la red se resiste con un billón de veces la fuerza y así con miles de millones de personas y con miles de millones de dólares y empresas que se unen en la red como Square o Paypal como 25 multimillonarios que lo han hecho este año cuando se unen a la red se unen a ella con un billón de veces más fuerza gravitacional siempre solían bromear ya sabes Rupert Murdoch nunca traería mil millones de amigos a Facebook cierto pero Rupert Murdoch traería mil millones de dólares a Bitcoin y así esta red tiene un efecto gravitacional y es como ¿por qué no vuelan fuera de la tierra en el asteroide que cruzó la tierra? y la respuesta es por la gravedad porque hay más masa debajo de ti y luego tienes la atracción gravitatoria del asteroide volando por ahí no vas a volar fuera de la tierra lo que vas a conseguir es que todos los asteroides que se acerquen a la tierra sean absorbidos por nuestro pozo gravitacional y lo que está pasando es ahora que la energía monetaria está siendo succionada en el pozo de energía monetaria de Bitcoin y podrías clonarlo un millón de veces todos ellos ya sabes coge una piedra lanzarla al aire y contempla si sigue en esa dirección o vuelve a la tierra podrías lanzarla un millón de veces y no se escaparía de la atracción de la gravedad porque tienes un millón de veces más atracción gravitatoria hacia abajo que hacia arriba y eso es lo que está pasando con Bitcoin ha pasado al horizonte de sucesos y cada vez tiene más fuerza debido a esta dinámica energética si todos estuviéramos en algún tipo de moneda fuerte seguiría subiendo Bitcoin si lo haría pero estaría creciendo porque es una tecnología superior nos encontramos con tres dinámicas está la adopción la tasa de adopción que es una cosa de marketing evangélico luego está la mejora de la utilidad técnica que puede hacer con el dinero y luego la tercera cosa es la inflación pongamos de ejemplo el oro si no se pudiera conseguir más oro si tuvieras de acuerdo en que hay 21 millones de lingotes de oro y hay 21 millones de Bitcoin de oro Bitcoin seguiría siendo mejor porque no tiene masa y se mueve a la velocidad de la luz puedo mover 100 millones de Bitcoin por un nickel a Tokio pero me costaría 250 dólares en un mes mover 100 millones de oro a Tokio por lo tanto puedo construir Bitcoin en efectivo y puedo comprarlo en un clic en un segundo pero no puedo comprar 10 mil dólares de oro en un clic y un segundo la utilidad técnica seguiría siendo superior aunque no hubiera la inflación del oro si yo diría que la eficiencia del oro se utiliza en esta tecnología para transportar los electrones a una velocidad cercana a la de la luz me refiero al valor intrínseco creo que estaría de acuerdo en que el oro es menos eficiente y por lo tanto la velocidad a la que se puede ser transportado obviamente es mucho menor tienes razón no puedo usar un delivery hablé con Jim Sammons que es otro graduado del MIT y dijo que una de las cosas de las que solía preocuparse en sus futuros contratos es que si salían mal tendría 800 cabezas de novillo en el estacionamiento de Renazade Technology y no son una granja de ganado hay beneficios de la misma desventajas de la misma pero cuando hablamos de la tecnología no he profundizado en ella probablemente tanto como debería pero me parece que la tecnología estaba en su lugar hace décadas en otras palabras podríamos tener un tipo de blockchain probablemente no funcionaría con esta eficiencia tal vez no tendría ya sabes tantos nodos y la ley de la red la ley de los efectos de red ya sabes Steven Trogach un amigo mío que escribió el documento definitivo sobre la teoría de redes con 32 mil citas en la naturaleza y esto es sobre el crecimiento geométrico exponencial de las redes que crecen con el número cuadrado de nodos así que sí tendría menos nodos tal vez pero ¿hay alguna ley física que habría impedido la adopción de bitcoin en 1987 o ya sabes antes de este aumento en la última década más o menos? tengo una frase mi frase es la tecnología fracasa hasta que tiene éxito incluso si el mundo no es amable con él al menos su propia mente debería ser amable con él debería producir buenas películas el esfuerzo tiene que ser incisivo en el sentido de que debe ser enfocado y calibrado si simplemente te esfuerzas es un esfuerzo tonto ¿no? trabajar sin más no te llevará a ninguna parte el tipo correcto de acción el momento correcto el lugar correcto todo esto es importante ¿no? así que para que todas estas cosas sucedan necesitas percepción e inteligencia eso es todo lo que debes hacer en tu vida buscar constantemente formas de mejorar tu percepción y tu inteligencia el resto sucederá de todos modos esto es algo que desafortunadamente la humanidad no está haciendo están tratando de volverse capaces de algo no intentes ser capaz de algo simplemente mejora tu percepción y tu inteligencia ¿pueden verme ahora mismo? ¿todos ustedes pueden verme? señalen donde estoy usen sus manos y señalen ¿pueden verme? oh lo entendiste mal ¿sabes que soy un místico? lo estás entendiendo completamente mal ahora esta luz está cayendo sobre mí reflejándose pasando por tus lentes imagen invertida en tu retina conoces toda la historia ¿verdad? ¿dónde me ves ahora? dentro de ti mismo ¿dónde me oyes ahora mismo? dentro de ti mismo ¿dónde has visto tu mundo entero? en ti mismo ¿alguna vez has experimentado algo fuera de ti? todo lo que te ha sucedido la oscuridad y la luz sucedió dentro de ti el dolor y el placer ocurrieron dentro de ti la alegría y la miseria ocurrieron dentro de ti ¿alguna vez has experimentado algo fuera de ti? no lo que te pregunto es lo que sucede dentro de ti ¿quién debe determinar cómo debe suceder? ¿qué sucede dentro de ti? ¿quién debería determinar cómo debería suceder? ¿alguien más? definitivamente tú debes determinar lo que debe suceder dentro de esto ¿no es así? si tú determinas lo que ocurre dentro de esto toda tu experiencia de vida estará determinada por ti por nadie más que tú ¿no es así? los eventos a tu alrededor pueden no estar determinados por ti pero como es tu experiencia de vida en este planeta está 100% determinada por si te haces cargo de esto si lo dejas suelto prácticamente cualquiera lo determinará lo harán no conscientemente también como tú por accidente si simplemente lo observas si todos hacen un pequeño esfuerzo si todos invierten un poco de tiempo para este pedazo de vida ¿ok? no para tu familia no para tu compañía no para otra cosa o lo que sea solo para este pedazo de vida dale un poco de tiempo porque este es el pedazo de vida más importante de tu vida ¿no? ¿no es así? aunque estés enamorado de alguien aún así esta es la parte más importante de tu vida ¿no? así que presta algo de atención a esto ¿cómo sucedió? ¿por qué lo has dado por sentado? créeme no vas a estar aquí para siempre te bendeciré con una larga vida pero un día caerás muerto ¿sí o no? sí por lo tanto no lo des por sentado si te levantas por la mañana mañana si te levantas por la mañana no no es mi deseo pero quiero que sepas que de toda la gente que se acueste esta noche más de un millón de personas no se despertarán mañana por la mañana y mañana si tú y yo nos despertamos mañana por la mañana no es algo fantástico un millón de personas no se despertaron tú te has despertado no es algo fantástico simplemente mira el techo y sonríe aún estás despierto sigues aquí para muchos muchos millones de personas alguien querido no se despertó simplemente comprueba a esas cinco o seis personas de tu alrededor todos despertaron vaya es un día fantástico te despertaste y todos los que te importan a tu alrededor se despertaron ¿no es un día fantástico? ¿crees que no? sí parece que no lo crees sí porque el problema es este vives con la idea de que eres inmortal cuando digo que eres inmortal en realidad no piensas que eres inmortal pero no eres consciente de tu mortalidad si no eres consciente de tu mortalidad en algún lugar piensas que eres inmortal ¿no? ¿cuántos momentos en el día eres consciente de que eres mortal? si fueras consciente ¿tendrías tiempo para quejarte? ¿tendrías tiempo para pelearte con alguien? ¿tendrías tiempo para hacer tonterías con tu vida? si lo supieras si fueras consciente de que eres mortal no harías nada más de lo que es absolutamente necesario para ti y para todos los que te rodean si simplemente haces esto si solo te lo recuerdas a ti mismo no pienses que es algo negativo la muerte no es algo negativo es lo único que ha añadido valor a tu vida si estuvieras aquí para siempre serías insoportable si, si, si no deberíamos alegrarnos de que todo el mundo muera algún día si solo te haces consciente de esta única cosa si siempre eres consciente de que eres mortal no tienes que pensar que vas a morir hoy no tenemos la intención vamos a vivir lo más posible sencillamente tienes que saber que un día morirás si eres consciente de esto naturalmente te volverás espiritual si cada día si cada momento te recuerdas a ti mismo que esta es una vida breve soy mortal un día me iré haz esto por dos días y verás te convertirás en algo verdaderamente fantástico dentro de ti así es como es es simplemente hermoso es todo lo que se necesita si quieres conocer el valor de la vida solo debes saber que es un breve acontecimiento afloja un poco tu vida ríe un poco más involúcrate con la gente que te rodea haz cosas que creas que no son tan importantes no hagas cosas que son muy importantes haz cosas sencillas es muy importante que hagas cosas sencillas si haces cosas muy importantes en tu vida te volverás muy serio Bertrand Russell un hombre inglés Bertrand Russell dijo si estás empezando a pensar que lo que estás haciendo es muy importante necesitas irte de vacaciones irse de vacaciones no significa venir a la India vacaciones son todos los días en estas 24 horas debes tomarte unas vacaciones de tu seriedad la seriedad ha llegado sencillamente por tu auto importancia te consideras una persona importante quiero que veas que eres como una mota de polvo en esta existencia mañana por la mañana si desapareces seguro que en la India nadie te echará de menos incluso los de más abajo no se molestarán mucho un puñado de personas también se olvidarán pronto ¿no es así? uff la naturaleza hace uff y te has ido y nada pasará en este mundo todo sucederá maravillosamente bien aunque tú no estés todo ser humano debería ser consciente de esto en cada momento de su vida no importa lo que el mundo entero diga de ti no es relevante la importancia del trabajo que estés haciendo debes comprender que mañana por la mañana el mundo seguirá bien sin ti seas quien seas no es así si te lo recuerdas constantemente no tendrás motivos para estar serio definitivamente no estarás muerto y no estés muerto ahora ya llegará el momento es el momento de estar vivo para crear miedo tienes que usar excesivamente la imaginación para no tener miedo no tienes que hacer nada el miedo está sucediendo debido a tu imaginación excesiva cosas que no han sucedido las estás creando lo que puede ocurrir en tu mente sucede en mil formatos diferentes y lo más probable es que nunca suceda las cosas que temes eliges 100 cosas de las que hayas tenido miedo probablemente el 99% de ellas nunca sucedieron no es así si tu miedo siempre trata sobre aquello que no existe no se puede luchar y no se puede superar lo que no existe podemos superar algo que existe nunca puedes superar lo que no existe solo tienes que renunciar a ese esfuerzo disfruta del miedo después de todo lo que estás haciendo te gustan las películas de terror si es decir estás diciendo que no pero lo estás produciendo únicamente no te estás rentabilizando eso es todo miedo significa que estás produciendo películas de terror en tu mente nadie más está dispuesto a verlas eso es malo para el productor pero las estás produciendo entonces produce otra cosa produce una comedia una historia de amor suspenso thriller trata de hacerlo y observarlo hoy siéntete y produce una historia de amor un thriller de suspenso una comedia haces películas en cinco minutos en tu mente de verdad empieza a usar tu mente de forma diferente sal de ese patrón acaba con el patrón de crear películas de terror todo el tiempo has visto suficientes películas de terror son aburridas crea otra cosa de hecho aunque produzcas estas películas no significa que estas cosas sucederán en tu vida aunque no ocurran al menos disfrutarás de la película en realidad puede que no ocurra y que al menos disfrutarás de lo que ocurre en tu mente si no puedes disfrutar de lo que está ocurriendo en el mundo no es así ese es el privilegio que todo ser humano merece no es así incluso si el mundo no es amable con él al menos su propia mente debería ser amable con él debería producir buenas películas estamos completamente comprometidos con una dimensión de nuestra inteligencia que llamamos intelecto y es solo un proceso de pensamiento el pensamiento solo puede ocurrir con los datos que has recogido a través de los cinco sentidos lo cual es muy limitado eso es una cosa otra cosa es que la naturaleza de los datos que recogen los sentidos solo son útiles para el proceso de supervivencia la naturaleza misma es como ves las cosas como oyes hueles saboreas y tocas la vida solo es relevante para el proceso de supervivencia si quieres conocer la vida misma entonces los instrumentos de percepción no sirven incluso lo que es luz y oscuridad es un debate entre tú y otra criatura que ve la oscuridad como luz ¿no? si te sientas como un búho y empiezas a discutir sobre qué es la luz y qué es oscuridad es una discusión interminable ¿pero quién crees que tiene razón? ¿hola? si dices ambos o estás en el núcleo diplomático o tienes un matrimonio exitoso has aprendido a decir ambos pero ¿cuál es la verdad? lo que yo veo es la verdad o lo que ve el búho es la verdad no se trata de eso sino de que la naturaleza ha abierto nuestra percepción sensorial ya que es necesaria para nuestra supervivencia de la misma manera ha abierto la percepción sensorial a diferentes criaturas ya que es necesaria para su supervivencia si la supervivencia es todo lo que buscas esto es suficiente los cinco sentidos pero una vez que has llegado como ser humano de alguna manera la supervivencia no es suficientemente buena si tu estómago está vacío solo hay un problema la comida pero una vez que el estómago se llena surgen cientos de problemas la naturaleza del ser humano es tal que hagas lo que hagas quieres ser algo más de lo que eres ahora mismo si ese algo más sucede surgirá otro algo más y otro algo más es una búsqueda sin fin en algún lugar el ser humano está buscando una expansión sin límites pero trata de hacerlo con los medios físicos la propia naturaleza de lo físico es un límite definido si no hay un límite definido no hay posibilidad de que lo físico ocurra en el universo ahora el ser humano anhela lo ilimitado pero lo quiere a plazos a través de los medios físicos a través del límite intentas convertirte en ilimitado el deseo es fantástico el método es desesperado porque en el momento en el que te identificas con algo el trabajo de tu intelecto es solo proteger esa identidad si tú sean cuáles sean las identidades de nación o familia o género o raza religión lo que sea en ese momento en que te identificas con algo tu intelecto solo funcionará en torno a eso para proteger eso es un cierto tipo de prejuicio el momento en que te identificas lo único que hice con mi vida fue nunca identificarme con nada y la vida simplemente explotó dentro de mí de tal manera que el pensamiento parecía tan insignificante que no me permitió pensar la mayor parte del tiempo lo placentero es la elección ¿no es así? entonces ¿por qué hay tanto desagrado en la experiencia humana? ¿por qué nunca nos hicimos cargo de la dimensión interior? creemos que arreglando el exterior todo va a ir bien en los últimos 100 o 150 años con la llegada de la ciencia y la tecnología moderna hemos arreglado demasiadas cosas en el exterior si arreglamos más no quedará planeta sí definitivamente esto ha traído mucha conveniencia y comodidad a nuestras vidas en todos los sentidos somos la generación más cómoda de la historia ¿están de acuerdo conmigo? sé que tienen toneladas de quejas sobre por qué las cosas no están bien pero somos la generación más cómoda que ha habido nunca en este planeta ¿no es así? aún así no podemos decir que somos la generación más alegre del planeta ¿somos la generación más cariñosa del planeta? ¿somos la generación más feliz del planeta? definitivamente no nos quejamos como locos de todo como nunca antes esto se debe a que nos fijamos fuera la comodidad y el confort han sucedido el bienestar no ha sucedido si tu interioridad fuera mejorada por ti conscientemente definitivamente mantendrías esto en un estado dichoso ¿es estar dichoso el objetivo de la vida? no la dicha es una condición necesaria para que la vida florezca en todo su potencial de lo contrario permanecerá constreñido en este momento qué tipo de ropa llevas qué tipo de coche has aparcado fuera en qué tipo de casa vives no determina la calidad de tu vida en este momento cómo de alegre te sientes en tu interior eso determina la calidad de tu vida no es así no se ha hecho nada al respecto piensas que sucederán consecuencia y estás estableciendo metas imposibles para tu felicidad si tengo que ser feliz mi mujer debe ser así mi marido debe ser así mis hijos deben ser así el mundo debe ser de otra manera bueno estas son condiciones imposibles que estás estableciendo para tu felicidad y tu tranquilidad ahora que te has comprometido con la paz digo que te comprometas con la paz porque mucha gente ha renunciado a sus aspiraciones de ser extática o dichosa si estoy en paz es suficiente incluso los llamados líderes espirituales van por él diciendo la paz es la meta más alta en tu vida la paz no es la meta más alta en tu vida si quieres disfrutar de tu almuerzo hoy debes ser pacífico si o no si ni quieres ser pacífico no hay nada en tu vida que puedas hacer que valga la pena estar en paz significa esencialmente esto que no estás desordenando tu mente estar en paz significa que tu sistema está tranquilo sabes cómo conducir tu mente sabes cómo conducir tus emociones tu cuerpo y tus energías eres pacífico no es tecnología no es tecnología espacial es lo más básico tienes un perro en casa le da su comida se sienta pacíficamente tal vez no extasiado pero pacíficamente muchas veces también están extasiados si si tu perro es capaz de sentarse pacíficamente oh él no tiene que dirigir mi negocio ese no es el punto él tiene sus propias cosas en marcha verás no tiene nada que ver con la actividad externa que estás haciendo tiene que ver con los sistemas internos en cuanto a cómo están funcionando esencialmente significa que ni tu cuerpo ni tu mente ni tu química ni tus emociones ni tu energía están recibiendo instrucciones de ti están haciendo sus propias cosas una vez que tu máquina no está bajo tu control estar en paz es imposible te diré algo entras en tu coche y quieres girar de esta manera esa es la dirección que le das al volante pero se va al contrario podrías conducir pacíficamente ese coche podrías no la ansiedad sería natural no esto es lo que le ha pasado a tu vehículo está fuera de control en primer lugar nunca has hecho nada para averiguar dónde está el volante esto no es tan simple como un coche esto es un súper súper ordenador ahora bien el problema es que la mayoría de la gente ni siquiera se ha molestado en encontrar el teclado ellos piensan que si hacen esto de alguna manera funcionará cuando te dan una máquina tan altamente sofisticada si no la conduces correctamente te causará muchos problemas estará funcionando por accidente quiero que sepas algo esto está hecho de esta manera si sostienes tus manos así respirará de una manera si les das la vuelta la propia forma de respirar el propio patrón de respiración cambia en tus pulmones puedes probarlo si quieres cuando tengas tiempo así y así estoy diciendo que con todo lo que haces cambios fundamentales sucederán en esta máquina porque es una máquina muy sofisticada es más que una pantalla táctil si lo deseas sucederá cuando tienes una máquina tan sensible y sofisticada y estás operando como un hombre de negro entonces estar en paz parece difícil la paz no es el objetivo más elevado de tu vida es el requisito más fundamental nunca pongas la paz como el objetivo más elevado si lo haces solo descansarás en paz espero que hayas disfrutado del vídeo asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este esto ha sido mentes brillantes gracias por vernos vamos a ver